¡Muchas gracias! 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 Señor, todo lo que me impide ver por ti, Señor, todo lo que me impide creer aquí, Señor, de creer en tu promesa, en este momento de la fe, que te amas, toda la cura. Le damos al Señor que vaya sanando todas estas heridas, este orgullo que me impide en su vida delante, la soberbia que muchas veces nos hace creer como mejores que los otros. Le damos al Señor para que quinta en nuestras vidas, le damos a que vaya actuando en tu fe, que podamos ser mejores hijos de Dios, que podamos ser fríos con un cuerpo limpio, puro, con un vida. Ven, Señor, a transformarnos las vidas, pero que nos haga todo lo que nos dices en el camino de tu vida, Señor, porque tú me has llamado por nuestro nombre, Señor, para que te dices. Y para glorificar tu nombre, gloria a ti, Señor, y alabamos de tu fin, Señor, cantando en tu oído, Señor, que vayas a limpiar en tu vida, Señor, apartando todo lo que nos dices en el camino de tu vida, Señor. Ven, Señor, y alabamos de tu vida, Señor, y alabamos de tu vida, Señor, y alabamos de tu vida, Señor, que vayas a limpiar en tu vida, Señor. Ven, Señor, para que esas promesas hagan miradas en nuestro corazón, Señor, que estaban en tu oído, Señor, solo tú, Señor, que es un que es el poder de descaparnos en tus oídos, Señor. Ven, Señor, amado, para tu gloria, Señor, y para que nosotros se refieres a tu palabra, bendito Dios, para que esas palabras se limpian con el fuego de tu Espíritu Santo, y con tu corazón, bendito Señor. Ven, Señor, y alabamos de tu corazón, bendito Dios, 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 bend Todo lo que nos impide seguirme, Señor. Sí, Señor, solamente tú lo puedes hacer. Limpia, limpia nuestro caminar, amado Dios. Que el Espíritu Santo vaya fluyendo nuestra vida en nuestra vida. Que el Espíritu Santo vaya a tocar todo nuestro interior. Vine al Señor, todo lo que va a quitar, vine al Señor lo que está dolentando en este momento. Que la amigua, que el orgullo, pidele al Señor que vaya cantando, vaya cantando, vaya haciendo la obra en ti, querido hermano. Que la amigua, que el Espíritu Santo vaya a cantar, Señor, de voluntarias, de envidia, de reforzado, de odio. Porque para servir al Señor, con mucha de tus sentimientos, solamente pidele al Señor amor en tu vida, paz en tu vida. Que el Señor vaya haciendo la obra en tu vida, para el Espíritu Santo, nada es imposible. Gloria a ti, Señor, santo en tu nombre. Que la amada, Señor, como lo que tú vas a hacer en tu vida, con cada uno de los hijos, Señor. Que el amor que va a seguir haciendo en tu vida. Gloria a ti, Señor, santo, santo. Gloria a ti, Señor, que el maravilloso, que el amor que va a seguir haciendo en tu vida, con cada uno de los hijos, Señor. Si, Señor, andale a mi corazón, Señor, andale a mi corazón, Señor. Que el amor que va a seguir en tu vida, con cada uno de los hijos, Señor. Gloria a ti, Señor, y que el amor que va a seguir en tu vida, con cada uno de los hijos, Señor. Señor, somos tu hermanos y necesitamos de Cristo, de tu presencia de tu Dios. Porque si no nos amas, estamos con la palabra y la palabra de Dios. Si es la palabra que te hace, Señor, nos sigue manifestando el Señor en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra vida. porque solo no podemos Señor solo no podemos y yo tomo de la mano hasta el final de los tiempos amado Dios hasta el final de los tiempos y Señor santo santo sal 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 Llevame la palabra, Señor Jesús 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 Es una forma de seguir mi igual, Señor Sobre nuestros oídos, Señor Representamos nuestros oídos, Señor Amado Con tantas cosas de ti, Señor Amado Con tantas ideologías del mundo, Señor Que nos impiden verte y creer en ti, Señor De escuchar tu evangelio, Señor De escuchar la buena noticia que nos decían Trabajamos, Señor Amado Que sopla, sopla con poder nuestros oídos, Señor Y que en esta noche Que tus oídos sean bien Para escuchar tu palabra, Señor Dice Tu palabra Que tú eres el buen pastor Y que tus ovejas oyen tu voz Y nosotros somos tus ovejas, Señor Ovejas de tu levado Que en esta noche Que en esta noche le pedimos que sofres en nuestro oído Que nos purifique de tantas promesas de este mundo, Señor De tantas ideologías de este mundo que hemos escuchado Para escuchar solamente tu voz Amén Solo tu voz, Señor Solo tu voz, Amado Padre En nuestros oídos, que resuelvas, Señor Efecta, Señor Efecta, Señor Que sean desclavados nuestros oídos Para tu gloria, Señor Señor Para que se inscriba tu palabra Amén En nuestros corazones Con el fuego de tu voz Amén Con el fuego de tu Espíritu Santo Amén Y seamos libres de las promesas de este mundo De las promesas del enemigo Y vamos a escuchar esa voz maravillosa Que resuena de lo alto Y que nos dice esta noche Tú eres mi hijo amado Tú eres mi amada Escucha, hermana mía Escucha, hermana mía Escucha, hermano mío Lo que el Señor está diciendo esta noche Tú eres mi hijo amado Tú eres mi hija amada Y yo te he rescatado por el sepulcro Y te guío para que des fruto Y ese fruto permanente Amén Gracias, Señor Gracias, Señor Y sumamente fuerte Gracias, Señor Gracias, Señor Por esta alabanza, Señor Por que tú no mostraste este mural Señor Y esta noche esta muralla Para tu gloria ha caído, Señor Ha caído no por nuestros vehículos Sino que por el poder de tu amor Por el poder de tu Espíritu Santo, Señor Ha caído esta muralla, Señor Aún tanto nosotros no la hará Aún tanto nosotros no los ignoramos, Señor Que el poder de tu amor no cae esta muralla La que Dios le averiguÓ C type un doble de partes De la de tuやってdy Ya hay que compartir Teido. Te d databBU Dígare a los perseguidos Te odiéramos Los sevenths No sé qué es lo que gloria ve a la mano Que quiere cumplir Ven, Dios Para estar en fin El amor Levántate, pueblo de Dios Levanta a tu mano Y levántate Y confiésale Dile, Señor Mi corazón es Tuyo Mis oídos son Tuyo Mis ojos son Tuyos Mis ojos son Tuyo Y.